15 estrellas me presentaron diciendo que en donde esta la niña de mis sueños 15 estrellas han llegado del cielo y vinieron solo por ti Amor, amor, 15 años y la magia esta en ti Me cero sirvan un trago mas que hoy bebo solo porque estoy junto a ti Amor, amor, solo porque estas en mi Amor, amor, 15 años y la magia esta en ti Este amor es como un cuento muy especial, tu mi campanita y yo Peter Pan Gracias a ti aprendí lo que es amar Yo se que en mucho tiempo esperaste esta fecha Hoy llegaron por ti, ya eres una princesa 15 estrellas me preguntaron diciendo que en donde esta la niña de mis sueños 15 estrellas han llegado del cielo y vinieron solo por ti Amor, amor, 15 años y la magia esta en ti Me cero sirvan un trago mas que hoy bebo solo porque estoy junto a ti Estas en mi Estas en mi como en cada una de estas personas Que día a día hacen que tu camino sea mas facil Y hoy que pasas de ser niña mujer queremos decirte que estamos contigo Porque la magia esta en ti 15 años y la magia esta en ti Me cero sirvan un trago mas que hoy bebo solo porque estoy junto a ti Amor, 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 solo porque estas en mi Amor, 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 15 años y la magia esta en ti Y la magia esta en ti Justin, la voz sentimental Riefer, Quinto Muse Internacional Don Beto, Gancho Production Alien Music Justin, la voz sentimental Justin, la voz sentimental